Todo pasó durante la fiesta de Galilea. Exponen supuesta infidelidad de Sofía Rivera con guapo amigo de Nicola. Aunque la casa de los famosos México llegó a su fin, la polémica alrededor de los participantes continúa. Ahora fue Sofía Rivera Torres quien causó controversia en redes sociales, luego de que se difundiera un video en TikTok donde se le ve muy cercana a un amigo de Nicola en la fiesta que Galilea organizó en honor a los finalistas del rally. A la lujosa celebración asistieron varios de los participantes junto a sus amigos, como el modelo Agustín Fernández, quien acompañó a Porcela. En varios clips que se compartieron, el modelo argentino se muestra sin camisa en plena fiesta, pero lo que llamó la atención de los internautas fue que en varios momentos aparece muy cercano a Sofía Rivera Torres. Y es que en uno de los clips se observa cómo la actriz lo abraza mientras, en opinión de varios usuarios, se dan un beso, algo que se presta a interpretaciones, ya que Raquel Vigorra tapa la escena por completo. Tras estas imágenes, se despertó el rumor de una supuesta infidelidad por parte de la actriz, a su esposo Eduardo Videgaray, con quien celebró su unión por la iglesia en marzo de este año, luego de haberse casado por el civil en 2020. Sin embargo, fans de la actriz no dudaron en defenderla, asegurando que no existe motivo para tales acusaciones. Se saludaron de beso nada más, pero no se ve nada, por la música podrían estar hablando al oído. ¿Cómo son inventados? Fueron algunos de los comentarios. Hasta el momento, ni la actriz ni el amigo de Nicola han dado declaraciones al respecto sobre el supuesto beso en la fiesta de Galilea.